pues ahora chicos llevo unos días enfermo se levantan la voz y bueno os voy a contar los síntomas que estoy padeciendo a día de hoy llevo ya días sin tener olfato ni gusto no tengo mocos tengo dolor en el pecho toso cansancio generalizado y de vez en cuando tengo fiebres no muy altas 38 con 137 con 8 estoy todo el rato así oscilando